Bueno, continuamos en escritorio local, y os lo avanzaba yo ayer, va a ser el momento a partir de ahora de ir recorriendo todas esas localidades donde ya sabemos quién va a gobernar esta nueva legislatura, y nuestra primera parada es muy cerquita de la capital burgalesa, nuestra primera parada es con Jorge Mínguez en Castrillo del Mar, en Castillo del Val. Jorge, muy buenas noches, felicidades por los resultados, porque has arrasado en Castrillo. Hombre, arrasar, arrasar, no, hombre, hemos ganado, hemos ganado de forma muy amplia, arrasar no, arrasar hubiese significado haber sacado todo, y tampoco se trata de eso, hemos ganado, hemos ganado de forma cómoda, de forma holgada, con un respaldo muy amplio por parte de los vecinos, y por lo tanto, pues muy satisfecho. Bueno, mayoría absoluta en cualquier caso para esta nueva legislatura, para este nuevo mandato. En un momento, Jorge, en el que no era nada fácil conseguir estos resultados, porque yo lo he comentado durante estos días, se hablaba mucho de la necesidad de diálogos, de pactos en localidades grandes y también en otras más pequeñas, y sobre todo en aquellas en las que habían proliferado de manera notable las candidaturas, que ha sido vuestro ejemplo, ¿no? Castrillo al final se ha convertido en todo un ejemplo de lo que está sucediendo en el panorama nacional. ¿Cuántas candidaturas concurríais a las elecciones? Pues nada más y nada menos que cinco. Cinco, ¿en un pueblo de cuántos habitantes? Pues con un censo de electores de 662. Con lo cual, a priori, la cosa podríamos decir, bueno, ¿está reñida la cosa o hay muchas opciones, por lo menos, sobre la mesa, no? Hombre, así pintaba, ¿no? El escenario de inicio, dices, hombre, en un ayuntamiento de siete concejales que haya cinco candidaturas, a poco, que pesque cada una, pues ya son cinco concejales, ¿no? La verdad que reñido ha estado, pero bueno, al final siempre, pues la confianza en la gente, la confianza en el pueblo y el saber del deber cumplido, ¿no? Cuando te presentas con ese saber de que las cosas se han hecho y se han hecho bien, pues tienes un grado de confianza muy superior sobre el resto en tus vecinos, ¿no? Y sabes que, bueno, pues que la respuesta que puedan dar siempre va a ser, pues en este caso, como de hecho así ha sido, pues a mi persona, al trabajo y en definitiva al pueblo, ¿no? Es un plus el trabajo realizado, pero claro, venimos de unas elecciones generales, nunca antes las habíamos tenido tan cerca, y yo me he hartado durante estas semanas de preguntar a candidatos, sobre todo de la capital que han pasado por aquí, si tenía algo que ver los resultados de unas generales con unas municipales, teniendo en cuenta la cercanía, teniendo en cuenta los cambios de ciclos, de los que muchos hablaban, y yo me fijaba en Castrillo y yo pensaba, bueno, es que en Castrillo creo que Vox tuvo un respaldo mayoritario, que me decía Jorge antes de empezar la entrevista, no, no, es que ganaba las elecciones Vox hace tan solo un mes, y al final el ejemplo de Castrillo demuestra que aquí nada tiene que ver, lo que pase un mes antes en unas elecciones generales con unas locales, ¿no? Es un ejemplo de ello. Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo vimos, hace prácticamente cosa de un mes, en unas elecciones generales, donde en el caso concreto de Castrillo y el Val, uno de los muy pocos pueblos de la provincia, donde efectivamente ganó Vox, luego hay que analizar el origen de ese voto, ¿no? Pero ganó Vox, y ese es el, claro, y luego dices, es que dentro de un mes hay tres elecciones más, hay unas europeas, unas autonómicas y unas locales, ¿no? Yo me he hartado en decir, y me hartaré en decir, que los escenarios son completamente distintos de una elección a otra, nada tiene que ver una elección a Madrid, al Parlamento, con unas europeas, con unas municipales, ¿no? En el caso concreto de unas, en este caso, las generales, las elecciones generales, primero, venían a ser las primeras elecciones desde hace tiempo, ¿eh? En un escenario nacional complejo, difícil, en un escenario donde había habido unas apariciones, como el caso concreto de Vox, novedosas, donde, como se dice vulgar y coloquialmente, venían pegando fuerte, en una división de los partidos de centro-derecha importante, con un descalabro monumental que se sospechaba, de hecho así ha sido, en Podemos, en la izquierda, ¿no? Entonces, ahí se da, había una amalgama de circunstancias que hacían sospechar lo que luego ha sido, es verdad, es verdad, que luego habría que, podríamos entrar en el análisis más profundo de todos esos datos, ¿no? Pero ese era un escenario, luego nos va, un mes más tarde nos vamos a otro escenario, ¿no? Dicen, no, aquí ya Europa, Europa son unas elecciones importantísimas, la gente no le damos la debida importancia a las elecciones europeas, y yo creo que cometemos un error, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Y unas elecciones municipales también, de por medio. Claro, esas elecciones municipales, nos guste más o menos, incide en un alto tanto por ciento la persona, mucho más que las siglas, y vamos reduciendo... Conozco al candidato, ¿no? Conozco a la persona... Es mi vecino, si es que me lo encuentro en la calle, si es que me tomo el café con él, si es que le veo paseando al perro, ese es el candidato, que son personas, el candidato municipal nada tiene que ver con el candidato europeo, que no sabes quién es, que le ves en la televisión, en un cartel, el municipal no, el municipal resulta que estás tomando el café y está al lado tuyo, ¿no? Y tiene tu número de teléfono y te llama por la tarde y te cuenta una historia y te pide un consejo y vas a echarle una mano, ese es el candidato municipal. Y eso, cuanto más pequeño sea el pueblo, más importancia va a tener el candidato, ¿no? Y de ahí, en parte, bueno, pues estas pequeñas cosas que suceden, ¿no? Jorge, no eras nuevo en una candidatura, sino que ya tenías esa experiencia, ¿no? Que avalan al final los años, pero no sé yo si precisamente por todas estas circunstancias estas elecciones han sido diferentes o en estas elecciones has podido decir, bueno, a ver qué pasa, estoy algo más nervioso de lo habitual precisamente por esos escenarios o han sido unas elecciones más. No, 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 nunca son unas elecciones más, todas las elecciones entre sí son distintas y, por supuesto, bueno, el nerviosismo como tal, por mi forma de ser, no lo tengo, pero la preocupación sí. Es decir, no puedes obviar ni pensar y salir de ganador, ¿no? Al contrario, yo creo que hay que respetar siempre todas las opciones políticas, todas están ahí en el mismo arco, todas partimos, cuando se da el pistoletazo de salida que es con ese decreto de convocatoria de elecciones, todos partimos al nivel cero y es verdad que, bueno, pues hay que trabajarlo. Es verdad que quien ha gobernado tiene un plus, pero a veces ese plus no es tan plus y se convierte en algo negativo, en un hándicap, ¿no? Bueno, no era el caso, como de hecho así se ha visto y, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? ¿Qué te ha dicho el Partido Popular? Hombre, pues el Partido Popular no me ha dicho nada, ¿no? Es decir, al final a todos los candidatos del Partido Popular o de cualquier otro partido tienen una misión encomendada, ¿no? Es decir, al final tú te presentas en un municipio en el que sea y tu obligación, si te presentas, es ganar, ¿no? Por lo tanto, ese es tu trabajo, es decir, tú te presentas, seas del PP o de cualquier otro y de no, pues hay que ganar, ¿no? Bueno, pues hemos hecho la tarea, ¿no? Que era lo que en mi caso y de forma particular me tocaba hacer, era hacer la tarea. Has hecho la tarea y aunque tienes esa mayoría absoluta, sí que me gustaría saber qué esperas de esa oposición que va a haber, una oposición que va a estar absolutamente en minoría, pero no sé si por eso hay que descartarla, hay que tratar de trabajar con ella, desde esa experiencia que también dan los años en el puesto, ¿qué esperas? Porque claro, al final imagino que siempre el último objetivo, el final siempre debe ser el bienestar de los vecinos, ¿no? El pueblo, Castrillo, en ese caso. Sin duda, sin duda. Fíjate, en todos estos años que llevo siendo alcalde he tenido oposición siempre. Y desde luego la puerta abierta la han tenido siempre. No hay nadie que pueda decir en estos años que se le haya cerrado la puerta. Al contrario, la contribución de todos y de cada uno es igual, seas del PP, seas del PSOE, seas del partido que sea. Es decir, estamos todos a trabajar en pro de nuestro pueblo, ¿no? Con independencia del color político. Esto de la política y de los colores políticos, que se traslade a Madrid, al Parlamento, al Congreso de los Diputados, que se traslade a Bruselas. En un pueblo no existe política, en un pueblo existe el pueblo. Y por el pueblo que es quien nos pone, es por los que todos estamos obligados a trabajar. Por lo tanto, lo que ha sido siempre, es decir, el trabajo diario entre todos, mejor o peor, unas veces saldrá mejor y otras veces nos va a salir peor, pero bueno, que nadie diga que no lo hemos hecho, ¿no? Jorge, ¿cómo van a ser estos cuatro años para Castrillo del Val? En cuanto a gestión se refiere, ¿van a ser cuatro años de continuidad? ¿Hay que apostar por nuevos proyectos, por nuevas ideas? ¿Es un momento de reivindicar también aquello que está pendiente y que pueda afectar al municipio? En líneas generales, ¿cómo se presenta la nueva legislatura? A ver, nada que ver... A ver, primero hay que seguir continuando con lo que tenemos entre manos, es decir, tampoco lo vamos a dejar pasar, basta que está encarrilado el trabajo y por lo tanto lo que está encarrilado hay que terminarlo. Cierto es que hay que empezar y de hecho así en el pequeño programa que hacemos cada uno en el pueblo, pues bueno, pues tiene una serie de ideas, ¿no? Bueno, pues hay que ponerle en práctica, hay que... Porque en definitiva ese es el contrato que un candidato lanza, es decir, yo tengo unas cuatro ideas o seis o ocho o cien ideas, ¿no? Bueno, pues las que sean, hay que cumplirlo, ese es el contrato, ese es el compromiso y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ponerlo en práctica en estos cuatro años que margen y tiempo desde luego hay para hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues las inversiones, las que están programadas, que tienen que ser, este año todavía tenemos el capítulo de inversiones, están presupuestadas, pero hay que desarrollarlas antes del 31 de diciembre, entrará el 20, el año 21, el año 22 y desde luego, pues a seguir trabajando, ¿no? Es decir, lo que hay que dar a los pueblos primero es la tranquilidad, es estabilidad, es que el vecino se sienta cómodo, que no haya alteraciones, que la vida continúe, que nadie se sienta, pues en algún momento, pues una subida de estas de impuestos tal, que dice, jo, pues que bueno, pues que la vida continúe, ¿no? Pero que continúe con la debida calma, tranquilidad y que su ayuntamiento, el que sea y del color que sea, y todos los que estén en el ayuntamiento, pues bueno, contribuyan a esa estabilidad, ¿no? ¿Hay algún proyecto, alguna iniciativa que digas? Bueno, esto tiene que ser lo siguiente, me consta, ya nos conocemos desde hace un tiempo, Jorge, que uno de los empeños del alcalde de Castillo ha sido hacer pueblo, lo hemos hablado en otras ocasiones, porque la cercanía con la capital a veces puede desvirtuar, ¿no? Esa tranquilidad o al final esa hermandad o esa convivencia que se puede dar en los pueblos y para ello se ha trabajado, ¿no? También durante estos años haciendo instalaciones deportivas, mejorando esos parques o favoreciendo determinados lugares de encuentro. ¿Qué tiene que ser lo siguiente? Porque me imagino que esa es la línea también, ¿no? No, sin duda, sin duda. Fíjate, a ver, en los pueblos lo primero son las personas, sea quien sea, ese es el eje fundamental del trabajo diario, las personas, por ellos y para ellos es para lo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, pues hay que hacer o diseñar para esas personas, que esas personas no dejan de ser mis vecinos, en algunos casos mis amigos, en otros, es decir, bueno, pues en definitiva el pueblo, ¿no? Bueno, pues para esos, para ese grupo, para la totalidad de todos ellos, hay que diseñar un programa de actividades, hay que diseñar paquetes de ocio, de tiempo libre, inclusive también desde los más pequeños hasta los más mayores. Oferta que permita estar en el pueblo, ¿no? Al final. Sí, bueno, y que les permita también, de alguna manera, emplear ese tiempo y ese ocio y esos ratos libres que todos tenemos de vez en cuando. Bueno, claro, que no es poco, ¿eh? Que no es poco porque al final hay que dar vueltas a mucho y efectivamente hay... Pero proyectos, repito, proyectos hay y hay muchos, hay que mejorar una carretera que es de ámbito local, que cada vez tiene más tráfico y hay que ponerla ya en valor, es decir, cada vez vamos teniendo más tráfico. Es verdad que en épocas de año aumenta, en otras pues disminuye, pero hay que hacerlo, hay que hacer... Hay un proyecto que siempre se ha tenido en mente o siempre he tenido en mente, ¿no? Con las antiguas casas de los maestros que están en desuso y de alguna manera pues hay que darles el valor correspondiente, pues probablemente para gente joven también del pueblo, ¿por qué no? Hay que continuar en las inversiones, hay que continuar haciendo mejoras en instalaciones, hay que darse cuenta que las cosas por el mero hecho del paso del tiempo hay que irlas renovando y hay que ir dando, hay que ir y bueno, pues lo seguiremos haciendo en el día a día, sin duda. Jorge, en ese apartado de reivindicaciones, ¿tiene alguna petición expresa Castrillo del Valle? Lo digo porque claro, tenemos esa nacional ahí, se habla de necesidad de invertir para los futuros accesos además al parque tecnológico, yo no sé si esto afecta o no a la entrada a Castrillo y en cuanto al propio parque, porque decía Juan Vicente Herrera en esa despedida que escuchábamos en el Foro de Evolución, en esa última intervención política, que bueno, que era quizás la espinita, ¿no? Que le había quedado a él en la provincia, quizás también en la comunidad, un proyecto como ese muchas veces se habla en el término municipal en el que está enclavado, pero también la proximidad, yo no sé si en el momento que eso esté terminado es una ventaja también para Castrillo, precisamente por esa cercanía, ¿no? Sin duda, a ver, la mayor reivindicación que venimos haciendo y que seguiremos haciendo es sin duda la A12. No depende del Ayuntamiento de Castrillo del Valle la construcción de la A12, claro está, pero sí que es verdad que depende del Ayuntamiento de Castrillo del Valle el reclamar, el insistir, al ministerio correspondiente, ya lo hemos hecho, es que esto parece que es novedoso. Es decir, no, es que, no, mire usted, a mí lo mismo me da el color político del gobierno de la nación, porque esa carretera es, y hay horarios, hay horas punta en el transcurso del día, que es un auténtico calvario, ¿no? Hemos visto recientemente, inclusive la semana pasada, que un accidente, en fin, bueno, alguien tiene que hacerlo, que en este caso es el ministerio, pero lo tienen que hacer, ponerse, como se dice vulgarmente, hay que ponerse las pilas ya, es decir, yo creo que en esa reclamación, esa insistencia constante que la hemos hecho, que la hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, yo creo que es la obra, la infraestructura principal, la cual nosotros como Ayuntamiento tenemos que reclamar para que su ejecución sea lo antes posible. Esperemos que así sea, y que en el transcurso, yo te diría, y lo vamos a haber hecho en el transcurso de estos cuatro años, digo, ojalá. Yo iba a preguntar, y a uno cae en el desánimo cuando se trata de llamar tanto a la puerta del ministerio, y decir, bueno, es que no acaba de llegar, no acaba de llegar, se habla de proyectos, se habla de avance, pero no acaba de llegar ese tramo. No, 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 eso del desánimo no existe, esa palabra no existe, es todo lo contrario, es decir, yo creo que los alcaldes tienen que ser reivindicativos, tenemos que ser inclusive como tal, pesados, y desde luego, lo más importante, alguno dice, fulanito de tal, lo ha conseguido, por la vieja fórmula del agotamiento, bueno, pues utilicemos la vieja fórmula del agotamiento, es decir, insistamos, estemos ahí, es nuestro trabajo, es nuestra obligación, la defensa de los intereses, no ya solo del municipio, que sí, pero también de quienes vivimos ahí, que somos los usuarios diarios y varias veces al día quienes frecuentamos esa carretera, ¿no? Ese es un trabajo y hay que hacerlo y lo haremos con mucho gusto porque lo hemos venido haciendo y sin ningún tipo de desánimo. El parque tecnológico llegará, llegará antes o después, beneficiará a Castrillo una vez que se ponga marcha. Hombre, está claro, a ver, el parque tecnológico tiene una vertiente importante para lo que es la economía local de la ciudad de Burgos, pero su ubicación geográfica no la podemos perder de vista, ¿no? Está en un enclave magnífico, no ya solo para la ciudad de Burgos, también para Cardeña Jimeno o Salmedel, pero sin duda, para Castrillo del Val. Es decir, lo tenemos escasamente a un kilómetro de distancia en una línea recta, mala, que es la que hemos hablado anteriormente, pero ahí está. Y por lo tanto, ese futuro del parque tecnológico a nosotros nos conviene y mucho. Pero todo lo que sea bueno, no ya solo en Castrillo, sino en los alrededores de Castrillo, va a repercutir siempre directamente en beneficio de nuestro pueblo. Por lo tanto, todo aquello que sea bueno, bienvenido sea, y a poder ser cuanto antes. Claro que sí, cuanto antes, ya no solo, como dice Jorge, por la capital, sino también por el conjunto de la provincia que al final se verá beneficiada. Yo teniendo a Jorge Mínguez no me resisto a preguntar también por diputación, Jorge. Hácese. Porque, además, es también una casa que conoces perfectamente. Estamos todos pendientes de esos resultados oficiales que se están haciendo esperar, por parte de la Junta Electoral, cómo se ve ese panorama en ese reparto de escaños que apuntan sí o sí, con independencia del resultado final, algún tipo de pacto, por lo menos para garantizar una mayoría holgada, para poder gestionar la diputación. Lo has dicho prácticamente todo, efectivamente. Primero, estamos a la espera de los datos oficiales. Es verdad que, bueno, pues más o menos se sabe por dónde van a estar el reparto de escaños a nivel provincial en los diferentes partidos. Todo apunta a que sean cuatro formaciones políticas las que esta nueva legislatura componga en el Salón de Plenos, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Entonces, y bueno, hay que reconocer, lo primero, que hemos perdido la mayoría absoluta. Y, por lo tanto, llegará el momento de hacer un examen de conciencia y analizar los motivos y los porqués la diputación provincial, el Partido Popular, la ha perdido. Pero ahí está, ese es un dato objetivo. Y a partir de ahí, a igualdad de fuerzas, como parece ser que está en estos momentos entre Partido Popular y Partido Socialista, la llave del futuro gobierno pasa exclusivamente por otro partido, que es Ciudadanos. Es muy difícil aventurarse y aventurarme y aventurarnos en este momento a saber cuál es ese sentir de Ciudadanos de cara a la próxima diputación provincial. Entiendo y quiero pensar y me alegra pensar que su tendencia va a ser darle la continuidad que ha venido siendo en los últimos años a la institución provincial simple y por el mero hecho del trabajo realizado en todos los pueblos. Yo tampoco me voy a poner aquí a recordar o hacer recordar a nuestros espectadores que todos hemos tenido y todos tenemos un pueblo cómo estaban sus pueblos hace 25 años y cómo están hoy. Esa diferencia, ese salto sustancial en este corto espacio de tiempo es en parte gracias al trabajo que ha venido realizando la diputación provincial en todos los rincones de la provincia. Por lo tanto, quiero pensar y me aventuro a pensar que Ciudadanos le dará continuidad, como así lo quiero entender, a lo que ha sido el trabajo durante estos años en la diputación provincial. Pero dicho esto, también es verdad que esa llave también puede pasar por el Partido Socialista. Yo he oído de todo en las últimas horas. Yo también. Me han llegado comentarios de todo tipo, desde que está hecho y van a apostar efectivamente por esa continuidad con el Partido Popular, eso sí, a cambio igual quieren formar parte del gobierno o quieren tener algún tipo de responsabilidad. Hay otras corrientes que dicen, bueno, es que aquí la diputación sí o sí ha entrado en un cambio de cromos, con el Partido Socialista están tratando ahí de llegar a algún tipo de acuerdo, pero claro, poniéndonos en esa misma tesitura, ¿por qué no ese cambio de cromos con el Partido Popular? Porque también en otras administraciones están pendientes, estáis pendientes de Ciudadanos. A ver, estamos en unos momentos en los cuales yo creo que nadie ha hablado nada con nadie. Ni el Partido Socialista ha hablado con Ciudadanos, ni Ciudadanos ha hablado con el Partido Popular. Yo creo que en estos momentos es esa antesala en la cual estamos todos mirándonos entre todos, a ver tú qué opinas, a ver tú qué dices, a ver por dónde te descuelgas y con tus declaraciones yo poder sacarle algún tipo de conclusión. Para ser realistas y para no faltar a la verdad, en estos momentos no hay nada de nada con nadie. Y eso es una realidad. Eso no quiere decir que dentro de probablemente la semana que viene empiece a haber esos posibles movimientos. hoy en día no hay cambio de cromos con nada, ni de nada, ni se habla de sillones, ni se habla de personas. Estamos en ese stand-by, y lo estamos por la única y sencilla razón, y lo has apuntado tú, de que en estos mismos momentos, y la gente nos está viendo, todavía no sabemos cuál es el reparto definitivo. Claro, es esencial conocer el pronunciamiento de la Junta Electoral. Sin saber el reparto de escaños, de esos 25 escaños, de nada nos sirve hablar, sería más bien hablar por hablar. Hombre, cada uno tiene en su mente qué es lo que desea y qué es lo que quiere, sus tendencias, sus gustos, en fin, yo creo que en este caso Ciudadanos sabrá o querrá saber, o le gustaría o tal, bueno, pues tendrá unas pretensiones, el Partido Socialista tendrá las suyas, y el Partido Popular, pues tiene las suyas. Alguna de esas pretensiones podría ser incluso que Ciudadanos reclamase la presidencia de la Diputación, y yo no sé si ese escenario lo habéis por lo menos comentado los que sois a día de hoy diputados electos, miembros del Partido Popular, porque claro, ahí entra en juego también ese número de escaños, porque claro, en ese escenario no podemos olvidar que Ciudadanos es clave, pero la diferencia es notable, ¿no? Hombre, sí, sin duda, en cualquier caso, y por serte lo más sincero, no lo veo, en cualquier caso, no veo que el gobierno de la institución provincial pase por que el presidente sea alguien, un miembro de Ciudadanos, cuando van a tener entre tres diputados, que parece ser lo que se está diciendo con respecto a otras formaciones políticas que están en torno a los diez, ¿no? Pero todo es posible, no lo veo, es verdad, no consigo el verlo, pero eso no quiere decir que en este, bueno, sea posible, ¿no? No hay que esperar, en cualquier caso. No, no, a ver, en cualquier caso sí, es decir, lo recomendable y lo prudente en estos momentos es esperar, es ver cuáles son los escaños finales, ese reparto, y a partir de ahí pues se abrirán unas negociaciones con Ciudadanos, fundamental y exclusivamente te diría que con Ciudadanos, y bueno, pues sentarse a ver cuáles son sus... Hay que esperar y además iba a decir yo también que lanzar un mensaje de tranquilidad a los pueblos, ¿no? A la provincia, porque yo creo que esto es algo en lo que ha insistido mucho el actual equipo de gobierno, se ha planificado todo para que determinadas subvenciones tengan mayor plazo para que esos alcaldes que vais a entrar, habrá muchos que repitáis, pero otros que sean nuevos puedan concurrir a ellos, no se va a bloquear la provincia, en cualquier caso se sigue trabajando y de alguna forma yo creo que es importante eso, no decir, bueno, se ha pensado, se ha pensado el escenario hay que tener en cuenta que partimos siempre de una diputación provincial que ha dado esa estabilidad y esa tranquilidad a los 371 municipios de esta provincia, nada nos hace pensar que sea justo lo contrario, y por lo tanto no habiendo nada no hay un elemento objetivo en el cual tengamos que nos genere dudas o tal, la tranquilidad la de siempre, es decir, lo que ha venido siendo va a seguir siendo, pero estamos en ese juego político que lo estamos viendo en todos los rincones prácticamente de la geografía nacional, hay que pactar, hay que dialogar, hay que sentarse, hay que explorar qué dicen los unos, pero también qué dicen los otros y con los unos, con los otros y con nosotros pues sacaremos esto adelante, y ese es el escenario en el cual estamos en esos posibles o futuros pactos que haya que hacer, que se tendrán que hacer por el devenir de nuestros pueblos pero con la mayor de las tranquilidades del mundo, ¿no? Bueno, quedan todavía y el mensaje de tranquilidad, hombre, sin duda y la confianza yo lo decía porque estaba pensando sobre todo por aquí pasáis muchísimos alcaldes algunos sobre todo que presentaba candidatura nueva y me decía y llegaré al convenio de las goteras y llegaré se ha pensado en todo los plazos están habilitados para que una vez que uno tome posesión pueda llegar efectivamente no se bloquea la provincia no se va a bloquear y la gente puede estar tranquila se han prorrogado yo creo que a ver tampoco te puedo pero la inmensa mayoría de los plazos se han prorrogado absolutamente todos para que todos este impasse que es un impasse legal pero que este impasse legal le tenemos que vivir todos que estamos ahora todos en funciones estamos en ese que no sabemos bueno pues en ese limbo ¿verdad? bueno pues en ese limbo es en el que bueno hay que pasarlo hay que pasarlo a partir del día 15 de junio que es cuestión de días que tampoco es que sea más a partir de ahí se abre la constitución del día 15 no antes a partir del día 15 dice la ley que se abre el plazo de constitución de las diputaciones en días siguientes pues para allá por San Pedro pues las diputaciones estarán ya constituidas formalmente habrá un equipo de gobierno y será el que asuma y el que ya tome las riendas de todo esto que tú me estás contando ¿no? y por lo tanto pues con la tranquilidad tenemos un mes bueno pues hablaremos iremos vendremos y bueno y nos veremos nos veremos seguro sin duda hombre como no Jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros felicidades decía Jorge bueno no he arrasado mayoría absoluta en Castrillo del Val felicidades por ese resultado espero que nos sigamos viendo durante este mandato también conociendo sus avances y sus apuestas para mejorar también la localidad muchas gracias y nosotros continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver